Juan, enseguida volvemos ahí a ese punto de nuestro estadio, 11 del Real Betis Balompié, con tres novedades y con esa otra novedad en el análisis, jugamos botello sin esa clara referencia ofensiva de ocasiones precedentes, todo tuyo. Sí, la verdad que interesante el planteamiento, sobre todo teniendo en cuenta el rival que viene hoy, el Atlético de Madrid, que el propio Simeone comentaba que quiere recuperar el bloque, recuperar el origen de este Atlético de Madrid de un equipo solidario, competitivo y sobre todo que saca petróleo a la contra. Y hoy Pellegrini en principio parece que va a apostar por la movilidad en la punta del ataque, pero quiero hacer un pequeño matiz, porque al final hasta que no empiece a rodar el balón es muy complicado adelantar acontecimientos, que nadie descarte que Aitor pueda jugar de delantero, que nadie lo descarte, es una de las posibilidades. Sobre todo para ir a la presión de manera agresiva, de manera vertical, siempre acompañado de Fekir. Es una de las posibilidades, una de las teclas que suele mover Pellegrini, lo que no cambia es, tanto si está Joaquín como si Aitor cae en banda derecha, la presión adelantada. En caso de que fuese Joaquín y Fekir, es cierto que ahí esa movilidad constante, sobre todo del internacional francés, nos puede permitir llegar a ese Betis impredecible, a ese Betis que entre líneas va a intentar generar superioridad numérica, muy parecido a esa etapa de Giovanni Lo Celso hace ya algunas temporadas, para intentar ganar esa parte media. Pero la amplitud, eso no va a cambiar, tanto si es Aitor como si es Tello, los laterales de amplitud constante, con Emerson por la derecha, con Tello por la izquierda, un centro del campo con Guido Rodríguez, siempre en esa zona móvil que hemos acontecido, cayendo un poquito más a la derecha, y con canales al frente de ese centro del campo. Con esa pareja de centrales muy atenta a la movilidad de Correa, sobre todo, para intentar que con Guido Rodríguez, por lo menos, tengamos ese equilibrio. Teniendo en cuenta, Alonso, que ha dicho ahora mismo Juan Bustos, del Atlético de Madrid, si Saúl abandona la banda, y Coque y Herrera mantienen ese centro del campo, hay que estar muy atentos porque ahí sí vamos a tener problemas, ahí deberíamos tener esa solidaridad defensiva, que nuestros laterales elijan muy bien cuando subir, porque si no, estaríamos haciendo una inferioridad numérica ante el centro del campo tan potente del Atlético de Madrid. En definitiva, Pellegrini, que hoy apuesta por un juego muy ofensivo, una presión alta, seguro, desde el minuto uno va absolutamente a por todo. Hay que estar muy atentos al centro del campo. Si Saúl abandona la banda y genera superioridad numérica con Herrera y con Coque, podemos tener problemas ahí. Se antoja fundamental el trabajo hacia atrás de todo y cada uno de los futbolistas, Isidro. El análisis de esta alianza.